Bueno, pues vamos al espacio de Cultura, de Arte, de Ciencia, de Educación de Zona Franca, que es Francamente. En esta ocasión tengo el gusto de compartir la mesa con, bueno, tres jóvenes editores de una revista de cultura en León, Delirantes. Están conmigo Pamela Pedrosa Alcalá. Bienvenida, Pamela. Hola, muchas gracias. Diana Álvarez y Luigi Moreno. Hola. Bueno, pues primero en papel y luego ya en forma electrónica, pero la revista Delirantes sigue en León después de más de un año y ahora organiza un festival de cortos de cine. ¿Quién me platica? Es una proyección de cortometrajes guanajuatenses. En este caso son cinco cortos. Uno se llama Dos Pesos, otro es Dragón, otro es Domingo, otro es un obituario para Poli y por último El Regreso, que es un stop motion. Sí, ahí está Dragón. Exacto. Es que ya había venido Luigi a platicarnos de ese corto. Sí, sí, claro. Pero estos son cortos que han participado en festivales como, no sé, el GIF o son algunos inéditos. ¿Cuál es la característica? Sí, han sido partícipes en festivales no solo nacionales, sino internacionales. Y bueno, por eso Luigi está aquí. Pero también eres de la revista Delirantes. No, lo invitamos por parte de... Me tienen invitados. Ya te ando incluyendo como editor. Sí. Bueno. Créditos, ¿no? A ver, vamos por partes, porque luego hay que insistir mucho en este tema. ¿Dónde y a qué horas va a ser la proyección de estos cortometrajes? Ok. Va a ser el miércoles a las 7 de la tarde en Top Terraza, un restaurante bar. ¿Que está dónde? Que está enfrente de Plaza Mayor. ¿Cuál es la dirección? Es en la avenida Las Torres. Es por el Miraflores. Top Terraza, más adelantito de Plaza Mayor, enfrente del Miraflores, digamos. Por ahí. Adelante del restaurante de Davina, por ahí. Más enfrente de Plaza Mayor. Bueno, muy bien. Por donde está Juguetrón. Todo no importa aquí. Aquí no nos preocupamos por las marcas. Una sola sesión, habrá debate, nada más se pasan los cortos. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, primero vamos a proyectar los cortos. Y también queremos que sea como una proyección interactiva, porque muchas veces nada más es como la proyección. Entonces, invitamos a varios realizadores, tanto en este caso Luigi, que es director. En los otros cortos vienen director de fotografía, también guionistas, para que los asistentes puedan de alguna manera interactuar con los creadores y que no sea nada más como unidimensional. Debo el corto y me lo llevo, sino que puedan como preguntar cualquier inquietud que haya surgido del corto, cómo se hizo, de dónde surgió la idea, pues obviamente para que de mano directa puedas preguntarle. Si les no entendí nada, me lo explicas, por favor, que luego suele suceder. Bueno, y sobre todo están invitando estudiantes de universidades, otros realizadores. ¿Cuál es el público al que va a dirigir? En realidad el público es muy abierto, pero para mayores de edad, sobre todo por las temáticas de algunos de los cortometrajes. No niños. No niños. Bueno, eso también queda mucho en el criterio de los papás, pero teníamos pensado hacerlo en un lugar un poco más público, pero por la misma razón de las temáticas de los cortometrajes, decidimos hacerlo en un lugar un poco más. Sí, hay condiciones para una buena cantidad de público. ¿Cuánta gente cree que quepa en el lugar? Tenemos aproximadamente un cupo de 60 personas. Sí, porque también por la misma dinámica del evento, si hacemos un evento quizá masivo, la interacción con los creadores se puede ver como... ¿Pero me están hablando de qué? ¿Como cinco o seis cortometrajes? Cinco cortometrajes. De unos 15 minutos aproximadamente. Sí, en realidad, en total, es una hora de proyección. Muy bien. ¿Cómo le ha ido a tu corto, Luigi? Muy bien. Estamos muy contentos con Dragón. Bueno, desde la última vez que nos vimos acá, pues regresábamos de Cannes. Y a partir de ahí nos fuimos al GIF, que fue una experiencia increíble. Tuve la oportunidad de conocer a muchos realizadores de Guanajuato y de León. Y pues conectar con ellos. Y ahora este año, trabajar con ellos también. Y fue una gran oportunidad para que más gente conociera el corto, ya en un término más local y nacional. A partir de ahí hemos tenido varias proyecciones también dentro del Estado. Y ahora justo tenemos una selección para los Cinema Fest en Puebla. Entonces, pues siguen llegando las buenas noticias. Las invitaciones. Y ahora lo vas a pasar en León también. Sí, ahora... Que no lo hayan visto, bueno. Exacto. Para la gente que no lo haya visto todavía, ahora en León es la oportunidad. Y pues no solo eso, sino que ahí voy a estar yo, para que podamos platicar un poco del proceso, de cómo se hizo, de la gente que estuvo involucrada, de dónde salió la idea, todo. O sea, ahí ya va a ser una conversación abierta en la que pueden preguntar lo que quieran de Dragón. ¿Los otros cortos también tienen la trayectoria como Dragón? Sí, también. Han estado en varios festivales. Y creo que todos han estado en el GIF. Pero, por ejemplo, Dos Pesos también estuvo en Cannes, ¿no? Estuvo en Cannes, sí. Ajá. Entonces, también Domingo ha estado en otros festivales internacionales. Y parte de cómo surge esta idea es que Delirante siempre se ha preocupado mucho por crear comunidad. O sea, surgió porque veíamos que la gente local, sobre todo nosotros como jóvenes, no apoyamos tanto a los artistas locales. Casi siempre es de irnos a buscar. Tampoco los adultos, ¿eh? Bueno, sí. No hay que repetir esos esquemas. Pero digamos que nosotros lo tenemos como más cercano entre los jóvenes. Entonces, pensamos que una parte era porque no había conocimiento de lo que se estaba haciendo en la ciudad. Y para enriquecer todo esto, una parte importante es que nosotros veamos cercanos a los artistas. Como que platiquemos con ellos y veamos que... A lo mejor los conoces, lo diste por ahí en el antro, en la universidad, etc. Exactamente. Y no sabías que convivías con alguien que quería hacer lo que estaba haciendo. Exactamente. Yo creo que la otra parte es mostrar que no es tan complicado, ¿no? Que es un trabajo más. Sí, exacto. Porque hay muchas personas que, aparte de que hacen arte, pues tienen su profesión. Entonces, como no ver el arte como algo que está lejos de nosotros o en una élite, sino algo que está entre nosotros. Bueno, y delirante, platícanme, ¿en qué número va? ¿Cómo les está yendo ahora que es digital? Pues estamos a punto... Porque ya no en papel. Estamos a punto de sacar nuestra quinta edición. Sí. ¿Por qué no en papel? Porque como estudiantes, gestionar una revista impresa es un poco complicado por los recursos, pero también por el tiempo. Muy caro en primer día en papel. Es muy caro. Y sobre todo porque el arte no es tan apoyado. Entonces, o sea, en un discernimiento nos dijimos que tenemos mucho más alcance si es solamente digital. Entonces, pues dijimos, pues... ¿Hicieron dos números en papel? Dos números en papel. ¿Mil ejemplares? Dos mil ejemplares. ¿Y ahora que es digital sientes que llegan a más gente? ¿Sienten ustedes? Sí. Y que la gente se ve involucrada en lo que está pasando y que platiquen con los creadores y todo eso. Hemos hecho un taller que es de fotografía estenopeica y uno de encuadernación. ¿Y esto forma parte también de esa dinámica? Esto también, perdón. Exacto. Te iba a decir festival de cortos, pero no es otra cosa nada más. Una exhibición, una proyección de cortos. Una proyección. ¿Dónde puede encontrar la gente delirantes? ¿La dirección cuál es? Bueno, estamos en Facebook como Revista Delirantes y en Twitter, arroba Delirantes R. ¿Y contenidos en Facebook o aparte tienes un sitio web? En Issue. En Issue. En la plataforma digital de revista. Muy complicado, Issue. Y hay otras formas más prácticas de hacerlo. ¿Complicado? Porque tienes que ampliar y es este, ¿sí, no? Sí, hay de todo. También tenemos nuestro blog donde el contenido que no puse publica precisamente en la revista, también publicamos diferentes entradas y muchas personas también colaboran en esa creación de ese contenido. Es que Issue es una aplicación para cosas en papel que se suben a la red. Pero si ustedes ya no están en papel, pueden abrirse y utilizar el diseño en internet muchísimo. Bueno, es el proyecto de ustedes, pero bueno, sí. Para que la gente le eche una ojada, ¿no? A Delirantes. Claro que sí. ¿Actividades próximas aparte de la proyección de cine? Pues, en Delirantes tenemos una convocatoria abierta todo el tiempo. Digamos que el contenido lo hacen las personas. No exactamente nosotros. Ajá, nosotros seleccionamos y nosotros creamos, bueno, hacemos las entrevistas y pues ya planteamos como el contenido. Entonces las personas nos suelen mandar su trabajo y nosotros pues hacemos una selección. Todo tipo de manifestaciones artísticas, cine, plástica, literatura. Ilustración, literatura, fotografía, cine, también tenemos danza, teatro. Cualquier expresión artística nosotros vemos la manera de plasmarla. Crítica. Hemos planteado la idea de realizarlo, pero somos un equipo muy pequeño porque empezamos, somos estudiantes todavía. Entonces no hemos tenido la posibilidad de que el equipo crezca. Y entonces entre cinco personas que somos nos aventamos todo, 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 incluyendo el diseño, la difusión. ¿Y estudiantes de qué? De comunicación. De comunicación. ¿En? En la Ibero. Muy bien. En la Ibero. Bueno, pues entonces les esperan muchas aventuras todavía después de esto, pero qué bueno que ya empezaron con una publicación. Luis, ¿y proyectos próximos? Antes de que nos vayamos, platícame. Que vas a seguir exhibiendo Dragón, pero ya estás pensando en otra realización. Ya, ya estamos trabajando. Por fin. Estamos a punto de arrancar la producción. ¿Corto también? Corto también. Se llama El viajero del tiempo. Empezó casi hace un año el guión. Cuando todavía sigue en Madrid lo empecé a escribir. También tuvo su paso por Cannes en un concurso de pitch, donde exhibí la idea y llegué a la final. Y pues ahorita ya por fin con un equipo puramente de acá de León vamos a arrancarlo. Entonces ya estamos trabajando en eso y esperamos en diciembre empezar con noticias. Muy bien. Pues ahí va. El segundo debe ser mejor que el primero, ¿no? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. No sé si se nos quede algo. Recordemos nada más este miércoles a las 7, dijimos. En Top Terraza. Top Terraza. Ahí en las torres cerquita de Plaza Mayor. Así es. Muy bien. Una sesión de cortos todos locales. Y además algo de debate también, o de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias Pamela, Diana y Luigi. ¿Sí? Gracias. Continuamos. Vamos a tener varias entrevistas. Vamos a temas de política en un momento más.